Comprendo que tus besos jamás han de ser míos. Comprendo que en tus ojos no me he de ver jamás y te amo hoy en mis locos y ardientes desvaríos. Comprendo que en tus ojos no me he de ver jamás y te amo hoy en mis locos y ardientes desvaríos. Bendigo tus desvénes, adoro tus desvíos. Y en vez de amarte menos. En vez de amarte menos. En vez de amarte menos. Te quiero mucho más. Bendigo tus desvíos. Y en vez de amarte menos. En vez de amarte menos. En vez de amarte menos. Te quiero mucho más. Bendigo tus desvíos. Bendigo tus desvíos. Amén.